Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe y bienvenidos a Dieres Hizo Crema. El día de hoy les traigo la reseña de una novela colombiana, publicada en el 2006 por el escritor y también periodista Evelio Rosero. El título de esta obra es Los Ejércitos y creo que es una lectura recomendada para todas las personas que conocen o desconocen los horrores de la guerra. Así que termina siendo una lectura obligada para todo el mundo. Este libro narra la historia del profesor Ismael, que es un anciano jubilado que vive junto con su esposa Otili en el pueblo de San José ya hace unos 40 años. El pueblo de San José es una ficción de la autora en el libro, pero yo creo que puede representar cualquier pueblo de Colombia o incluso cualquier pueblo de Latinoamérica. Eso es algo bueno y algo malo porque es imposible no sentir familiaridad o empatía hacia el lugar, hacia los personajes, y sobre todo es imposible no sentir sufrimiento sobre los hechos que van a tener que padecer más adelante. Esta historia da comienzo cuando el profesor Ismael sale de su casa a dar su paseo matutino y cuando regresa sobre el mediodía se da cuenta que su pueblo ha sido arrasado por un grupo armado. En ese momento él decide quedarse porque tiene que encontrar a su esposa y ahí él se convierte testigo y nosotros en espectadores de los horrores, el sufrimiento, el padecimiento, el dolor y todas las cosas horribles a las que tienen que someterse las víctimas y las personas que quedan atrapadas en las dinámicas y el horror de la guerra. Entonces el libro da un vuelco de hoja porque cuando inicia empieza con un estado casi idílico. Vemos las flores, los olores, los colores, las relaciones sociales y personales que tienen las personas de un pueblo, los niños de la escuela, los vecinos. Y ya cuando vamos hacia el final del libro lo único que tenemos es dolor, sangre, horror, sufrimiento y todas las representaciones que implica ver desde los ojos de una víctima lo que es padecer el conflicto. Esta novela está narrada en primera persona así que vamos a ver lo que Ismael vea con sus ojos. De alguna forma es horrible porque sabemos que él tiene que hacer esta travesía solo y en algún punto descubrimos que como lectores somos su única compañía. También nos sentimos un poco ansiosos porque queremos que Ismael se mueva, sea rápido en la búsqueda de su esposa pero al mismo tiempo tenemos que vivir y padecer con él los horrores y el dolor de encontrarse a sus amigos, a sus vecinos o por lo menos encontrarse los pedazos o las cosas de ellos después de que la guerra pasara por su pueblo. Algo interesante y la forma en la que están descritas las cosas es que al principio del libro Otilia pelea mucho con Ismael porque dice que es un poco mirón, que le gusta espiar a la vecina, que le gusta hacer algo chismoso, lo cual termina siendo bueno porque como es un buen observador tenemos un detalle muy preciso. Cuando son cosas tan horribles como que nos eriza la piel la forma en la que escribe las cosas pero al mismo tiempo cuando escribe las cosas bonitas como que nos alimenta el espíritu así que depende de cómo lo veamos o vamos a disfrutar mucho el libro o también lo vamos a padecer. Ya por último el autor ha dicho que no tiene ninguna intención política sobre esto que simplemente quiere mostrar es la historia del conflicto a través de los ojos de las víctimas por lo cual no tiene ningún interés en explicar o justificar la ideología de la guerra por eso en el libro se narra mucho y no sabe quiénes son realmente esos ejércitos lo más claro es especular que sea un grupo guerrillero pero realmente nunca se le da el nombre fijo porque su tema no es ahondar en las personas que viven el conflicto sino aquellos inocentes que tienen que padecerlo. Ya con respecto a su relación con corrientes literarias aunque esto es una novela a Rosero no le gusta que lo categoricen o lo clasifiquen dentro de un solo género porque él dice que esta construcción sobre todo en este libro simplemente fue una recopilación de su trabajo como periodista él dice que la imaginación solo es consecuencia de la realidad y que él simplemente hizo uso de reportajes, hechos históricos, masacres, noticias de todo lo que ha sido padecer la guerra en este país y en algunos lugares de Latinoamérica para poder construir esta historia por eso les digo que al final de todo uno termina sintiendo mucha empatía sobre los personajes porque sabe que aunque los personajes y el pueblo sean ficticios los hechos no lo son y que en algún momento conocemos o conoceremos una historia parecida. Ya para cerrar no les voy a decir si el profesor encuentra o no encuentra a su esposa o que se encuentra en el camino o cual es la suerte del pobre Ismael les tengo que decir que más allá del cierre del libro es el tránsito es todo el desarrollo, es su camino y su travesía hacia el fin de la historia es un libro fuerte, es un libro que me tocó cerrarlo varias veces por la carga emocional que tiene pero al mismo tiempo termina siendo muy bonito porque logra que uno se haga una idea mucho más clara de cómo es vivir en conflicto, yo creo que también puede ser un poco doloroso para las personas que han tenido que padecerlo y lo que van a hacer es rememorar un pasado horrible pero también es un acto de responsabilidad el tenerlo en nuestras bibliotecas para que aquellas personas que no sientan un poco de solidaridad por aquellos que padecen estos hechos pueden regalar el libro y decirle léete esto y luego hablamos así que no, recomendadísimo, un libro muy sentido, muy bonito y léanlo y si les gusta déjenlo en los comentarios y lo de siempre, manita arriba recuerden suscribirse y en Instagram tengo una reseña mucho más pequeña de esto por si quieren buscarla y ya, nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!